Violencia suspende regreso a clases en Zacatecas. Zacatecas volvió a vivir un fin de semana de terror, en el que los ciudadanos fueron testigos de la ola de violencia que desataron los grupos del crimen organizado, principalmente en las carreteras federales de la entidad. Debido a los narcobloqueos y disturbios registrados durante el 27 y 28 de agosto, diversas instituciones educativas decidieron suspender el regreso a clases. Por ello, varias universidades y escuelas de distintos niveles educativos optaron por posponer las actividades presenciales en sus planteles, algunas solo por un día y otras por un periodo de tres. Dos de ellas fueron la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional, las cuales suspendieron las clases el día 29 de agosto. Mientras que en el municipio de Valparaíso, las escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria se sumaron a la suspensión de actividades presenciales, aunque en esta ocasión fue para los días 29, 30 y 31 de agosto. No es normal que esto ocurra en México y tampoco es normal que las actividades se paralicen por la violencia que azota a nuestro país. Soy Cintia López, yo influyo.